Vamos a conocer la opinión con la profesora e investigadora Aurora Frías. Hola amigos de Tebojad, les saluda Aurora Frías. Cuando citamos la palabra ciudad, a todos los que vivimos en esta tierra sureña, nos llegan las membrazas de la cotidianeidad de la ciudad en la que habitamos, Villahermosa. Sí, aunque para algunos historiadores e investigadores no hay alguna evidencia que pueda corroborar la edad exacta de su fundación, en lo que sí coinciden es en la belleza que alberga la capital de Tabasco. Y es que Villahermosa es el referente de las historias de vida de cada uno de sus habitantes, también de los personajes icónicos que la transitan, de los ríos que la atraviesan, las lagunas que la adornan, pero más de la calidad humana de quienes nacieron en ella y diariamente la disfrutan. Esta bella ciudad es la capital de Tabasco. Además, es la tercera ciudad más importante del sureste mexicano. También es sin duda un espacio icónico por lo verde que lo rodea, además de su pasado lleno de historia, así como del desarrollo de su tiempo presente. Y es que la capital tabasqueña vive el mayor número de población de todo Tabasco. El Inegi en el 2020 señaló que Villahermosa está habitada por 830,900 ciudadanos, de los cuales 48% son hombres y 51% somos mujeres. Desde el siglo XVI a la actualidad, la capital ha tenido varios nombres, como Santa María de la Victoria, Villa Carmona, San Juan Bautista, Villa Hermosa de San Juan Bautista, San Juan de Villahermosa, Villahermosa del Puerto, San Juan Bautista de Villahermosa, hasta lo que hoy conocemos como Villahermosa. Su cronista oficial, Genéito Rucos Arabia, describe a Villahermosa como una capital abundante, recursos naturales y también de gran riqueza cultural, aunque lamenta que la ciudad en su historia ha sido golpeada, pues fue atacada por los piratas durante los procesos de colonización, más adelante por la enfermedad del cólera Morbus en 1833, después comenzó a sufrir inundaciones frecuentes que afectaban el comercio, a la gente y por supuesto a las familias. En el marco de la celebración de su fundación este 24 de junio, rememoremos lo que significa para cada uno de los que habitamos en esta bella capital diariamente en nuestra vida cotidiana. Celebremos y digamos todos juntos muchas felicidades, Villahermosa. Nos vemos hasta la próxima y recuerden que la cultura nos da identidad.